¿Cuál es el cuchillo? ¿Cuál es el cuchillo? ¿Cuál es el cuchillo? Hay un médico Toma Hay un médico No, no, no ¿Usted está oído este chaval? Oye, oye, un ciego Cuando me la puntada no se sabe No se puede leer Un ciego Un ciego No, no, no No, 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 no ¿Cómo tú me enseñas? ¿Cómo fue? Te la le traen por el tato Hay uno que fue dominó No estamos hablando de pobre tato Pero tiene bien ¿Por qué le ponen venda a los ciego? No, 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 no Pobre tato Pobre tato y se afectan por el tato Mami, si puede verte chipe ¿Por qué le ponen venda? Si es transparencia alegada Ve lo que hizo un médico Para que vea la lotería Ve un médico No vidente No, el tato Quítame los ojos Por el tato 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 Que así ve Vieja El ciego me llega a la japonesa Ponte una fuente Y no parece una fuente Y yo te lo estoy diciendo ¿Cómo usted le enseña a un ciego movidente? ¿Cómo tú le enseñas? A una persona que haya nacido Ciego de una tormenta ¿Cómo usted le enseña a un doctor? ¿Cómo usted le pone venda? A un doctor ¿Cómo usted le pone venda? Antes de hacer el mundo Que estaba adiós Antes de hacer el mundo Todo lo que está hablando es zica ¿Por qué le ponen venda A los ciegos la lotería? Ellos no son ciegos nada No, si son ciegos ¿Por qué le ponen venda Si son ciegos? Dando caballar Toma vieja Déjame, ya me voy A Dios que tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Tienes una fuente Te puedes morir 500 veces Ahí está bien Yo no te veo Ahí yo lo que veo gusto Y yo lo cierro los dos Y veo Colores, cosas A ver, papá ¿Para que te calles? ¿Por qué tú no puedes ver los colores? Porque tú veías en el chiquito No, por eso Tú veías en el chiquito Tú perdiste la vista Tú la perdiste Tú la tenías Juan Pablo Ve a los tías Agarrados de este intelectuales Juan Pablo Y no has podido hacer nada Tú, pero yo cojo ingenierla Y lo repiento Tú no estás hablando Nada, mírame Tú haces una pregunta Esa es una pregunta pendeja Todos seguían por el dato Seguían por el dato Seguían por el dato ¿Por qué seguía el perro? Como me dice Tú quieres ver un perro? Vamos a retroalizar a un perro Para que mi mamá me huevo Y tú no vas a retroalizar Como tú le has parado ahí Tú buscas Tú buscas Un papel Y le coge De esto Todas las perras Te embote Eso Es por la ropa Es por la ropa Que el perro la huele El perro la huele El perro la huele Desnudate ahí Ve Tú te desnuda Ve Y entra desnuda Y el perro está ahí No te ve Ve El perro se encuentra aquí Ve Siente eso Ve 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 allá A Santiago Para que vea El perro de la policía Tienen el narcótico Él huele Le dan droga Y huele Y la raya Donde está El perro El perro pieto Que tienen ahí en Santiago Es por el dato Mira por los vatos Los cazadores llevan perros Y cuando matan una perrilla Caen por allá Él la hallan Por el dolor ¿Cómo le llaman esos perros? No tienen sangre Esos son perros Que están preparados Antidroga K9 Sí, pero son antidroga K9 Son antidroga Son antidroga Están entrenados Tienen que entrenar Le dan hasta droga Claro Tienen que entrenar Eso no puede entrenar Hoy el trato contestando Está contestando La seguida por el trato Entonces ¿Por qué los ciegos La lotería Le ponen vendas? Y hay un médico ahí Que dice Te quiero que te doy una pregunta Con otra Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo El papá mío era ciego El terror Ah no es lo que tú dices Yo terminé El papá mío era ciego Para que te mande un juego El nacimiento Para que te mande un juego ¿Cómo él se afectaba? ¿Eh? Yo me afecto con el sol Ah tú te afecto Yo sé que tengo las piezas Sí Tú lo sabes Él hubiera que llevar La gran cuchara a la boca Eso viene igual Ve Me mames otro huevo ¿Cómo Jengito andaba la veña? Y era ciego de nacimiento Con un palito Andaba la veña Luis es ciego ¿No lo he chocado? No, nunca lo he chocado Coño, si chocado a los que ven Coño Tú tienes que ser un mamón de huevo Andaba acompañado Solo Ahí va Estoy hablando solo ¿Cómo andaba? A ti nunca está chocado Tú no entiendes eso Déjame moverse Tú no quieres Yo eres peor que el guancho Tú no quieres Yo Dale café a Yanni Ve Yanni Yo te digo Dale café a Yanni Ve Yanni Yo te digo Este es el que nací con él Yo no Nací con él Yo no Yo no Yo no Yo sé que te va a quemar Damele café a Yanni No, no No, no Pero este Este No, no, no Vesmo Yo no quiero admitir Si es que lo conté De que admitir Vesmo Que no pudo contestar esa Se la traje de España Se la traje de España Se la traje de España Se la traje por el tato Se la traje por el tato Se la traje por el tato Se la traje de España Se la traje de España Se la traje de España ¿Cuál el presidente mas guapo? Dale a ese El de Corea de Norte Kim Jong-un Y lo conozco más que tú Lo conozco más que tú No, lo he visto nunca ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? ¿Tú es de Corea? ¿Y cómo se llamaba el papá? ¿Cómo se llamaba el papá de él? ¿Cómo se llamaba el abuelo? John Conjú murió en el tren ¿Cómo se llamaba? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que todos sean reyes No, que la familia sea presidente ¿A qué no saben? ¿Vistadizo? Se llama Tina, tibia ¿Qué padre? ¿Eso quería hacer Trujillo? ¿Quién? El Rápido Trujillo El Rápido Trujillo El hermano, ¿pero usted sabe por cuánto? ¿Por dos o tres años? Dos o tres años, no fue seis veces presidente ¿Seis veces? ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué se lo cortaban? ¿A quién? Ah, Trujillo no pudo más No pudo más No pudo más Trujillo puso de treta para acá ocho presidentes Casito de la Concha 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 Casito con la Avenida Mejico Casito de la Concha Hace esquina con la avenida México, y hace esquina en la colecturía 6, cerca del Espreso Vegano, por donde trabaja Francis, por el parque, ¿cómo llamo el parque? Por el parque de Los Hachados, por el parque de los esquinas, es un prima de que sabe que tire esa vieja, y eso le dais 100 viejas con Marcelino, no apuro. ¿Qué? 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 ¿Está bebiendo agua con él? ¿Cuál? Le cerró la costeta, le dio un pataradillo, ¿no? Bueno, lo decía que está impreso. ¿Pues? No joda. ¿Esa iba a ser una onda? ¿A quién la haces? Ah, está feo. Pero mira, ellos van dando, ahí se le tiran a los pedos allí, y no lo vayan. Ah, está feo. Pero mira, ellos van dando, ahí se le tiran a los pedos allí, y no lo vayan. ¿A quién? Ahora, pues, es de tiros. ¿Mierda? No, 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 no. Alivino a los padres, gente que no tiene nada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mi gente, suscríbase al canal Pileña047. Bienvenido, Loma Fuentes. Bueno, mis padres, yo soy Pileña047, ya tú sabes qué es lo que es. Ya tú sabes qué es lo que es. Ya tú sabes qué es lo que es. Si te gustó el video, de bienvenido. Me imagino que te está gustando, de bienvenido. No sé cómo va la línea. Voy a coger la línea vieja otra vez. Vengo con broma también. Vengo con par de bromas, bacanas, bacanas. Si te gustó el video, yo quiero que tú, por favor, me regales. Esta pequeñita manita. Si este video que yo voy a tirar, no me dan 100 likes con este video que voy a tirar de bienvenido. 100 likes. Si no me dan 100 de esto, vea, 100 de esto, vea, vea, vea. Vea, 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 vea. Vea, 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 vea. Vea, vea, vea. Vea, 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 vea. Vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Vea, 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 vea. ¡Gracias!